Saludo, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A continuación, las informaciones. El gobierno dominicano, a través de Hogares Crea, capacita decenas de personas adictas a las drogas a fin de reinsertarlas social y laboralmente. La jornada de orientación se llevó a cabo en la sureña provincia de San Juan de la Maguana, con el objetivo de formar personas más productivas y alejadas de los vicios de las drogas en la República Dominicana, y reducir la brecha de estupefacientes. En otra noticia, legisladores favorecen que efectivos militares y policiales ejercen su derecho al voto en el país. Una comisión electoral de la Cámara Baja propuso un proyecto de ley que permita a los guardias y policías votar en las elecciones venideras, aunque sin participar en actividades proselitistas. Sin embargo, juristas y representantes de la sociedad civil rechazan la propuesta, al plantear que el país no está preparado institucionalmente para ese salto y que el mismo beneficiaría al gobierno de turno. A propósito, el Parlamento Centroamericano reconoció los avances de la Jornada Nacional de Vacunación que lleva a cabo el país en su lucha contra el COVID-19 y sus propósitos de erradicar la pandemia. Carolina Fernández, presidenta del Parlacen, calificó como exitoso el Plan Nacional de Vacunación en la República Dominicana como alternativa para erradicar la pandemia. Felicitado a las autoridades del Estado de República Dominicana en el plan de vacunación, en esta campaña de vacunación que ha sido de forma exitosa. Nosotros tenemos un análisis de cómo ha ido desarrollándose el plan de vacunación en cada uno de los países y República Dominicana ha sido uno de los países que más población tiene vacunada. En ese sentido, instó a la población dominicana a acudir masivamente a los centros de vacunación a inocularse. Ha sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana. Ha sido un placer para mí. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Hasta la próxima.